¿Qué es la presidenta Perla Tún? La presidenta Perla Tún ha puesto escollo que va desde la imposición de un calendario cuyos tiempos marcan la entrega de dependencias claves dentro de la administración como la tesorería y secretaría general hasta un día antes de la toma de protesta agendada para el 30 de septiembre próximo. Pedro Joaquín del Bois califica de incongruente la situación ya que en la reunión inicial existió cordialidad e incluso disposición a lo que sumó la falta de seguimiento al tema de transparencia que asegura tener Tún Pech, pero paradójicamente demuestra lo contrario cerrando un proceso de ley e imponiendo su voluntad. ¡Gracias! ¡Gracias!